Viví la tradición argentina en San Antonio de Areco. A 80 años del primer festejo y a sólo 113 kilómetros de capital federal. Danzas, bailes, costumbres, desfiles, comidas, destrezas, en la celebración criolla más antigua del país. Con la hospitalidad de sus paisanos y sus vecinos, el pago de Areco los espera. Actividades programadas durante toda la temporada. 80 aniversario de la fiesta nacional de la tradición en San Antonio de Areco.